¿Cuál sería el conflicto de un infante que queda atrapado en esto? Vamos a jugar con esto, en casa, ¿cuál sería el conflicto? Nunca ser en sí mismo, ser otra cosa, esto es una cosa, es un objeto, es un objeto mercantil, si yo quiero ser una cosa, dejo de ser un sujeto, por eso lo puse anterior, sujeto, objeto, soy el sujeto de deseo, yo lo que deseo es pertenecer, ok, pero entonces me vuelvo objeto de deseo, ¿el deseo de qué? De un sistema mercantil, ¿con qué es lo que se está comerciando? Con algo de lo que nunca se habla, de la sexualidad y del héroe, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero entre esto, vamos a jugar un poquito con la posibilidad, un infante que se apropie de este concepto, ¿cuál sería el problema en una escuela? ¿Cuál sería? ¿Tendría un problema? Sí, sí, ¿cuál? Ok, vamos a jugar con esta posibilidad, se acerca un maestro y ve este, ¿qué dice? Está mal, se acerca un compañerito, de la misma edad, ¿eh? ¿Qué dice? Claro, funcional, disfuncional, a ver, por acá me están nombrando, está mal, y por acá me están nombrando, no, está bien, en cualquiera de los casos, me están nombrando, ya soy, ya pertenezco, el infante queda atrapado y expuesto, por supuesto, ¿por qué? Expuesto porque al mundo de la perversión del adulto, el adulto, como se le ha negado a través de los siglos, los milenios, una sexualidad propia, comerciar con la sexualidad, Sodoma y Gomorra, vámonos desde textos bíblicos, ¿no?, antiquísimos en la historia de la humanidad, ¿no?, ciudades de la perversión, en donde los propios ángeles fueron víctimas de las perversiones de estos hombres, ¿no?, fueron violados, transgredidos, cosas que para que desde ahí fueran maldecidos los humanos, ¿no?, en la erótica, pero brillaban mucho, esto no andaba ahí, ¿no?, pues sí, seguro se la repasaban bien, bien como, es en algo que tan inquieta al ser humano, que es la sexualidad y la erótica, cosas totalmente diferentes, pero que en su combinación, uff, pero si esta erótica se vuelve transgresiva, la convertimos en industria, y los primeros que están expuestos a esta industria son los que más necesitan, están más vulnerables hacia esta necesidad de identificar, de que me nombra, de ocupar un lugar, para ocupar un espacio, ajá, voy a cambiar la imagen, sí, más o menos me van siguiendo, sí, ok, vamos a ver que, mamá llévame a Burger King, a Burger King, este tipo de imágenes, palacio de hierro, palacio de hierro también, sociedades en las que fueron formados por sus padres, posguerra, todo esto es posguerra, ¿eh?, por eso les digo, todo esto es nuevo, o sea, esta hipersexualización es nueva, porque se convierte en una industria, había que recuperar las grandes sociedades, las grandes potencias del desgaste de la guerra, una fue los desarrollos inmobiliarios, ajá, lo segundo fue las constituciones de familia, y dentro de las constituciones de familia, las sociedades de consumo, y dentro de las sociedades de consumo, había que meter algo de fondo, ¿para qué?, para que la gente se aclara, que es que la erótica, y dentro de la erótica, si las sociedades están montadas en una familia, y no hay familia, si no hay hijos, los hijos están expuestos a este erotismo, ajá, el tema es que no se habla de esto, el problema no es que haya un comercial de ellos, ajá, tampoco me quiero volver así como en estas sectas, ¿no?, anti, 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 anti imágenes, este, morbosas, perversas, no, 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 no quiero que se malentienda esto, al final eso existe, y gusta a la amistad, hay algo que se capta, tal vez no todas las imágenes, tal vez no algunas de ellas, tal vez te da hambre, ni siquiera sabes lo que te da hambre, es sugerente, como dicen, mensajes subliminales, ¿no?, pues sí, sí, de alguna forma sí, la mercadotecnia se basa en ello, ajá, pero, ¿por qué no hablar de eso?, hasta que se desgaste, es como una piedra, se habla, se habla, se habla, se habla, cuando le cae una motita, una motita, una motita, una motita, hasta que se desgaste, ajá, justo así sucede con la perversión y la morbosidad en algunos de los casos de los infantes, ojo aquí, la palabra perversión quiere decir placer, ¿eh?, eso es lo que quiere decir, vivimos en una sociedad falocentrista, falocentrista, todos los objetos mercantiles situados en un posicionamiento de marca, al menos el 98%, no voy a ver como un margen de error bastante amplio, o sea, el 2%, son falicos, ajá, en tanto más falico, mayor posicionamiento, en tanto mayor posicionamiento, mayor identidad, ajá, y es lo que te pasa cuando llegas con tus amigos, con un café del 7-11, que creo que cuestan 11 pesos, todavía, o 13 pesos, ustedes dicen cuánto cuestan, en siglos que no me compro uno ahí, o te compras uno de Starbucks, ajá, es un posicionamiento de marca, ajá, pero ambos están montados en el falocentrismo, o sea, en el empoderamiento, eso es muy erótico, los mensajes que se lanzan a través de ello, bueno, pues también tienen que ver, las figuras, las formas, hay una forma, forma, la forma es un pánica, en la mayoría de los objetos, y está bien que así lo sea, el problema es que no se hable de ello, no se hable de las sensaciones, y es ahí donde se intersexualiza siempre el infante, ajá, vivimos en una sociedad en donde el simbolismo del sexo, dinero, poder, fama y sensaciones está entrevinculado, cosas que no se comprenden en un infante, pero que el infante queda totalmente atrapado a través de ello, el problema no es que esté expuesto a esto o no, el problema es que no se hable de ello, ajá, y se hable de ello con toda naturalidad, no con una prohibición, porque si hay una prohibición, recuerden, el lenguaje es erótico, ajá, y entonces se vuelve objeto de deseo, quiero eso que me es negado, si, pero si el infante ya está expuesto a todo esto, bueno, hay que arrasco, ¿no?, digo, alguna vez encontraron un juguete Fisher Price, conservan la caja, vuelvan a ver hoy, hay un mensaje ahí, y es muy erótico, mucho, muy erótico, ajá, miren, 1840, no, 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 esto no es nuevo, ajá, esto no es nuevo, la gente se descanaliza, ni siquiera sabe por qué, ni siquiera sabe por qué, eso no creo, 1840, Moncaf, ajá, patologías y clasificación, ¿de qué?, de las conductas sexuales, algo ya estaba pasando en la sociedad, ¿por qué?, porque estaban muy reprimidos a través de esta era victoriana, la era victoriana, no sé si recuerdan algún atuendo victoriano, o lo ubican, algún atuendo victoriano, o sea, por ejemplo, hasta acá, está la faceta, convierto hasta acá, hasta acá, ajá, una faja, dos fajas, tres fajas, y así súper abotonada, te ponías como unos calzones, unos mayones, unos bombachines, y luego la falda, y dos hombres en pantalón, y luego dos fajines, y, wow, demasiado atuendo, ajá, habría que tomar lo mayor posible el cuerpo, ajá, porque había una restricción de conductas de lo moral, ajá, a, por supuesto, esto es a través de la reina victoriana, ¿sí?, cuando cae todo esto, a través de la revolución francesa, y cómo viene la revolución industrial, a mercantilizar todo ello, y, bueno, empezaron a, las sociedades empezaron a tener nuevas conductas de lo sexual boncara, empezó a identificar algunas patologías, las clasificaciones, decía, a ver, hay demasiadas conductas, necesitamos empezar a clasificarlas, no estoy muy de acuerdo con eso, pero era necesario, era necesario, ¿por qué?, porque había que poner un remedio para la sociedad, se empezaba una obra transgresiva, ajá, Bloch, la sexuación y la sexualización, identifica que a los sujetos les corresponde una sexuación, ¿sí?, hay una sexuación en cada uno, pero hay una sexualización, o sea, que esta sexualización es impuesta por las sociedades, ajá, impuestas a través de una identidad, y les estoy hablando de 1872, ajá, esto mismo que les acabo de decir, probablemente Bloch lo empezó a hablar en el 872, ¿vale?, Magnus Hirsch, 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 ajá, algo así, la evolución de la sexualidad, les estoy hablando de 1868, empezó a identificar a través de estudios concienzudos, pues, que la evolución de la sexualidad correspondía desde una temprana infancia, todo el tiempo el ser humano es un ser sexuado, y la sexualidad nace junto con nosotros, y va evolucionándose, había que cuidar esa evolución de desarrollo psicosexual, bueno, no hablaba de lo psicosexual, hablaba de una evolución sexual, ajá, pero les estoy hablando de qué año, esto fue el atroce, Habluck Ellis, en mediados del 850, por ahí, 1850, 1860, hizo una propuesta descabelladísima, ajá, que fue que, en estas, en estas sociedades, por ejemplo, académicas, la primaria, la educación básica, elemental, ajá, se propuso algo, todo un sistema de autoconocimiento y de conocimiento de la sociedad a través de la sexualidad, para niños, y de conocimiento de la sociedad a través 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 de la último, el último gran pilar, último gran pilar de los descubrimientos de la investigación de la sexualidad infantil, Simon Crohn, que es el, bueno, empiezo a trabajar en el 870 más o menos, por ahí de 1910, saca su texto este de tres ensayos sobre una teoría sexual y habla de que los infantes tienen una sexualidad activa todo el tiempo, activa en el sentido de la erótica, se están erotizando todo el tiempo, ¡oh! no bueno, nada más no lo mandaron a la cárcel porque lo acabaron de sacar de Alemania para que no se lo echaran los nazis, ajá, pero a lo que me refiero es, no es un tema nuevo, estoy hablando de hace más de 100 años, ya vamos casi por los 200 años de estos descubrimientos y esta necesidad imperante de tratar asuntos relacionados a la sexualidad y a la erótica desde el infante, con el infante, para el infante, pero para ello tenemos un gran obstáculo, ¿cuál es lo que sea? ¿cuál se les ocurre que es este gran obstáculo? Bueno, son dos grandes obstáculos, bueno son tres, ya los voy aumentando, ¿no? Es el sistema, el sistema que está en los esfuerzos, eso es una, y el otro, eso es uno y es muy importante, ¿no? ¿El miedo? Los padres de familia, la sociedad es, este gran sistema, este gran sistema les ha otorgado al padre de familia un supuesto poder social, no han sabido qué hacer con esto, esto no sucedía hace dos décadas, esto es nuevo, tal vez muchos de ustedes eran jóvenes en ese entonces, pero, o sea, jóvenes me refiero, chavo, todavía estudiantes, ¿sí? A eso me refiero, hace dos décadas, apenas hace dos décadas, 20 años y dos, el padre de familia no tomaba una decisión ni una determinación acerca de la forma de una clase, el contenido de una clase, los métodos de una clase y la socialización que se lleva a la práctica en una clase, porque es mamá, es papá, tienen el amor, tienen la dedicación, la entrega y una vida propia, esperando en el mejor de los términos que la tengan, pero no son pedagogos, no son sexólogos, no son médicos, muchos menos psicólogos ni psicólogos ni psicólogos, la sociedad política les entregó este supuesto poder. Se han preguntado para ti, hoy es el tiempo que los demás trastornos para la infancia hay. Por una parte, por una parte, se bloquea este sistema de educación desde el padre de familia, y por otra parte, las farmacéuticas comienzan a ganar demasiado poder, y por otra parte, las sociedades que entienden sus asuntos, ¿no? La hipersexualización es un asunto constante, es lo que indica a un niño, pero cuando está ahí en la educación física, baja el padre, ¿no? Y ahí empieza a correr, ¿no? Con los pantalones de trabajo. En otros tiempos, también es cierto que es necesario, era necesario, este, esta distribución a los padres de familia, ¿por qué? Porque, porque, como se le había atribuido más poder social del que se debiera a un docente, entonces estos se agarraban así el borrador, ¿no? Como un tiro blanco, tal vez algunos de ustedes les tocó, tal vez no, ajá, lo cual era muy agresivo, transgresivo también, porque no podía atentar ante un sujeto, ajá. En vez de normar a estas sociedades de docentes, ajá, normar, normar, o sea, reglamentar a ellos, eso, no, ajá. Me otorgaron un supuesto poder al padre de familia, y el padre de familia es el que vigila esto, esto, nada más. Pero no el contenido de una clase, no el contenido de una dinámica, o la metodología de algo, y es ahí donde está frenada la violencia, y es ahí donde las sociedades de consumo siguen comerciando con sus hijos. ¿La culpa no la tiene el empate? Por supuesto que no. ¿La culpa no la tiene el padre de familia? No, por supuesto que no. ¿La culpa no la tiene el docente? No, por supuesto que no. Ajá. Tal vez la culpa la tenga el deseo. Por eso es que las formas céntricas hoy recetan como más de pan ya muy temprano, ¿no? O si se pone muy intenso el chavito, pues dalo en Prozac, ¿no? ¿Tú viste chavitos de cuatro años y dedicados ya con Prozac? ¿Cosas que pasan? Al final eso sigue siendo una industria. La pregunta es, bueno, cuestionarse. Yo me tomé como el aprendimiento de hacer una bibliografía sugerida. Si les parece oportuno, ajá. Quieren tomarle fotos, si quieren copiarlo, si quieren aventurarse un poco más a buscar, quería ver qué más encuentro acerca de ello. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Agents, igual, del 1850 y tantos. Ajá. La familia James Lacan, 1930. Gracias de Eros, historia, género e identidades sexuales. Salud, Strauss, ajá. Niños agresivos, niños agredidos, de François D'Otto. Muy interesante este. Este es así casi de cajón. Para comprender la dimensión erótico-sexual de un infante. Pero es el infante. ¿Para qué? Para poder acercarnos a ellos. Regularmente nos acercamos. Vemos una conducta con los chicos y nos acercamos. Pero como con una respuesta de así sí, así no. Y ya se le preguntó a mi padre. Porque hay mucho miedo. Hay miedo. Y hay miedo porque hay falta de conocimiento. ¿Por qué hay falta de conocimiento? Porque de la sexualidad y de la erótica no se habla. Se le atribuye a lo médico. O se le atribuye a lo divino. En cualquiera de las casas, alguien se supone que ya sabe algo que yo no sé, pero de lo cual te tengo que educar. El niño sigue vulnerabilizado. Les hablaba acerca de esta evolución de las sociedades, acerca de las conductas sexuales. El mundo de ayer, de Stephen Song, es una novela. Pero de verdad, si tiene oportunidades más en Google, la encuentran de esas de PDF gratis. La pueden bajar, la pueden leer. Está increíble. Está luchísima esa novela. Así que está poética. Esta está bastante chida. Y ya se queda adentrar un poco más acerca de la industria y la perversión de las sociedades y de cómo estas nuevas tendencias de relación, pues esta pornotopía de algo especial en la española, sale como en el 2011, 2012, algo así. Referencias de las pinturas, Jack Mc Davis, el rato de las sabinas, Joseph Cushion, una y tres sillas, estas son las imágenes que les presenté. Y de video, de ideografía, está esta otra. La gran historia, hipersexualización infantil. Hasta en YouTube me encuentran. Si se quieren adentrar un poco más en este tema, con el único propósito de que los chicos, las chicas, estén menos vulnerables, porque no hay medicina mágica para esto, al final somos sociedades cambiantes y todo el tiempo vamos a tener nuevas patologías, nuevos comportamientos y sobre todo en esta dimensión erótica y qué más erótico que algo que está prohibido, que es la sexualidad, sigue siendo más. Ahora que se pasó a la medicina, al campo de la medicina, no crean que mejoramos, ¿eh? O sea, desde un punto de vista, tal vez muy personal, personal, profesional, creo que estábamos mejor atribuidos a lo divino. Al final, solo éramos pecadores. Pero ahora que se le ha atribuido a la medicina, ya se nos trastornó. Y como trastorno, es tratable. ¿Y por quién es tratable? Por la industria y la institución. Ajá. Entonces, upa, lejos. Antes me esperaba a ser condenado en el infierno, pero ahora ya me están condenando en vida. Entonces, es más agresivo esto. Ajá. Y Killing of Sufri, de Jim Kilbourne. Este es un activista. Desde la década de los sesentas hasta hoy, del dos mil dieciocho, ¿sí vimos lo mismo? Este asunto de los comerciales, o sea, ¿qué es lo que se encuentra en los comerciales? Y los chicos están viendo comerciales todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y los mensajes de trastorno, para que estos productos se vendan, Jim Kilbourne es una experta en ese tema. Ajá. Lleva, por supuesto, más de cuatro décadas en este asunto. Es una activista. Y como activista, ha sido muy atacada. Ajá. Ya saben. Este, ay, es que son revoltosos. Solamente hace su propuesta. Y la propuesta es que la sociedad se concientice de lo que se está consumiendo. Ajá. Y hay una desvalorización del cambio de lo femenino. Aparte, es feminista. Este, era muy necesario en esos entonces. Ahora nada más es como echarle leña al fuego, ¿no? Las feminazis. El otro día me encontré una en el metro. Y dije, me fue muy mal. Me fui insultando durante diez estaciones. Y así. Y dije, no. En fin. Este, esta es la propuesta de bibliografía. Videografía y referencia de lo que se habló hoy y se vio. Ajá. El día de hoy. Papás, no más. Yo aquí le pago, pero ustedes pueden continuar. ¿Alguna pregunta específica o directa o indirecta acerca del tema de la hipersexualización? Yo no le diría, pero en caso específico, tal vez existan dudas. ¿Se les ocurre algo, papás o más? ¿Alguna idea, pregunta, su creencia relacionada al tema? ¿Algo? ¿No, autocadro? Bueno, no sé. Supongo que es relacionado a este que está en el tema. ¿Alguna idea? ¿Nada capaz? Bueno. Mi nombre es Alfredo Guerrero. Tal vez ya me habrían visto por aquí, pero tal vez no, no sé. En realidad, represento a una asociación que hace esto justamente. Da este tipo de charlas. Ajá. No solamente con papás, con profesores y también con alumnos. Ajá. Y insisto, en esta escuela, como vemos, tenemos un alumno. Se toca el tipo por tiempo que tenemos participando en esta escuela. Podría ser que ya al siguiente ciclo, este, empezamos a hacer como talleres dinámicas con alumnos. Es una propuesta. Mi formación es psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Ya es cuestionable eso. Ajá. O sea, no, nada de terapia cognitivo-conductual es lo opuesto. Ajá. Esto no vende mucho. Lo cognitivo-conductual, eso sí vende. Ajá. Pero bueno, al final es un recurso. Son propuestas que siempre se tienen. ¿Para qué? Para más o menos llevársela en una sociedad tan cambiante. Trance de este. Ajá. Ahí están los correos, ahí está el teléfono. Y, pues, a sucio. Muchas gracias. Papás, mamás, con mi tu niña. Dígame. ¿No? ¿No tiene preguntas? No, pero. Bien. Pues, yo estoy por terminar. ¿Vale? Dígame. Claro que sí. ¿Por qué no le toma fotos de aquí, güey? ¡Oh! Ahí está. Chico. El mundo de ayer de Stefan Swan, de verdad, se lo lee de un fin de semana. Está riquísimo el texto. Gracias.